Música 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 Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Masi Bienvenidos a Minecraft y estamos aquí en un episodio de la serie de Mundo Sabluaje y platanitos bienvenidos hoy aquí un día más a este mundo tan extraño en el día de hoy nos encontramos aquí con un señor que ha dicho toma, o sea que pasa Nacho, ¿dónde está? Gracias por otro capítulo platanado Masi ¿Dónde estás? Estás hablando pero no te veo en mi casa. Estoy en un agujero estoy en una cueva. Ahora que estás aquí debajo si, sube, sube, compañero Nacho Te estoy reclamando compañero, aparezca, por favor Ahí viene, ahí viene No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Nacho, Nacho, para abajo Que te quemas No, no Maldito, calla que hemos estado haciendo el mongolo y se me ha roto toda la armadura he dicho, pues venga va, voy a hacerme ahora en este episodio una armadura ¿Por qué vas para abajo? Que tonto que es este, voy a hacerme una armadura de diamante y vamos a intentar encantarnos a nivel 30, soy nivel 39 y a lo mejor pues puedo sacar cositas chetas así que vamos a empezar aquí haciendo un poquito pues lo que serían los encantamientos y no platanitos pues bienvenidos hoy a un nuevo episodio vale, hoy vamos a hacer cositas chachicos señor Ignacio, hola Ignacio ¡No! Ahí te veo que te lo estás pasando bien en la mina en mi mina, sabes mi mina, luna de mina ya está mina en todas las minas de habla mina ¿Quién te ha dado permiso para estar en mi mina, compañero? ¿Quién qué? Yo quiero saber, o sea ¿Quién te ha dado permiso? porque yo no te he invitado aquí o sea, tú has entrado o prote 4 en los pantalones y rompibilidad 3 what the fuck pero en iron no, en iron No, en diamante, diamante respiración 3 vale, nada no sale nada agilidad acuática agilidad acuática 3 eso no lo vale, no lo vale no lo merece tío eso no lo merece pues me lo acabo de quedar protección 4, agilidad acuática 3, anirofilidad 3 ¡Poom! pero Masi, ¿qué haces chetando? ¡Poom! chaval, lol, vaya suerte respiración 3, protección 2 respiración 3 respiración 3 protección 3 anirofilidad 3 venga, nivel 30 protección 3 en el peto ¿y qué más? solo protección 3 vale pero Masi, ¿por qué vas tan chetao, tío? voy tan chetao ¿a quién has pagado para que te salgan esos encantamientos? y lo he encantado en directo, eh para que la gente no diga que es chetao ni nada o sea, me lo acabo de encantar prote 3 hiropilidad 3 respiración 3 prote 3 prote 4 y prote 4 y agilidad acuática 3 o sea, no, no voy a ir al agua ahora a probarlo, chaval que esto... esto está siendo muy épico a ver... mira como nado, mira, voy todo follado por el agua y yo también, mira, mira, mira mira, Nacho, Nacho, yo te empujaré, Nacho hala, 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 que como tiene la velocidad, tío, no puedo darte yo a ti claro, tío, ahora soy el nadador más rápido de la parada, Nacho vaya, se te rompió la... el resort, qué pena, eh la lástima, pero adiós, me despido de ti, me voy Nacho, tienes que repararme esto, eh me tienes que pagar daños y cosas daños y prejuicios, toma sí, tienes que... pero... que voy tochetado, que no me matas, tete que no te mato, ¿seguro? pero... ¿quieres ver quién mata a quién antes? no, no, pero espérate, que el maldito juego, que mi espada no cheta, tío a que yo te reviento, pero déjame hacerme una espada o sea, ahora cuando vaya al nether... ah, claro, no, qué guapo todo, ¿no? claro, claro, claro bueno, a ver, en el episodio de hoy vamos a ir al nether, ¿vale? de visita, porque ya sabes que llevo yo, no sé... yo no sé cuántas semanas diciendo que quiero pesarse en la casa que me queman las librerías, tonto yo no sé cuántas semanas diciendo venga, quiero pesarse en la casa, pero necesito cuarzo y tal y cual pues tranquilos, que ya el otro día fuimos en el canal de córner en directo fuimos, que no le pegas a mi perro toma, toma, toma ahí tienes tío, que me quita las antorchas perdón, que sin querer tío ¿y qué pasa? ¿sabes qué pasa si pones agua aquí? no, no, no atrás, atácale, perro, atácale atácale, Gracia de Masi pero maldito, que lo matas apagale, 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 apagale 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 Messi, Messi ¿querías ir a donde yo creo que querías ir? ¿qué pasa? que si no lo haces así no está contento el nene, ¿no? vale, espérate, espérate ya, ya, para ¡no! ¡Neeeeeeeee! vamos, Gracia de Masi dejemos a este tonto aquí Gracia de Masi ¡se ha quedado bugeado! ¡se ha quedado bugeado! ¡no lo puedo sacar de ahí! ¡sal, perro! ¡se me ha quedado! ¡se me ha quedado carapán! que se me ha bugeado el perro, espérate ¡que me da igual el perro, ya! ahí está, ahí está, ahí está desbugeado, desbugeado venga, vamos, Gracia de Masi vuelve hacia aquí arriba vamos, 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 vamos Gracia de Masi que salgas de ahí maldito perro, tío ¿por qué esto está aquí lleno de agua? tío Nacho, que vienes aquí a mi casa y me la lías, tío te voy a expulsar de mis dominios para siempre no me expulses tus tierras son mis tierras dime vale, venga, a ver, vamos a hacer un portal al Nether, ¿vale? la cuestión es, todo el mundo está apareciendo siempre en el mismo portal Nacho ha aparecido en el mismo sitio que Conan entonces yo quiero spawnear en otro lado diferente pero no sé si eso va a ser posible o no porque no depende de mí depende de la suerte y de si, pues, las distancias no son demasiado grandes entonces vamos a venir por aquí vamos a poner ya los dos bloquichillos que nos faltan y ya, pues, enciendo ahí está, compañero, ya, yo quiero venga, tú, 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 fuera tío, que pesado, tío, el brazo es el perrito, de verdad le mato, le mato, te lo juro que se ha venido al Nether, que se ha venido al Nether, el perro, tío ¿y ahora qué? ¿qué cojones? espérate, que se irá ahora a la otra dimensión, ¿no? ¿o no? muy bien, eh, mira qué guapo el portal sí, sí, más, sí, 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 hemos aparecido justo ahí, sí tío y ahora, espérate ahora sí me voy y el perro se queda aquí o vuelve a la dimensión normal si me voy, yo también me voy da igual, le pego un golpe y me tomo el portal que estoy en casa de Kornar pues más sí, eso es un problema, eh tío más sí, tenemos un problema o sea, básicamente, si yo voy de mi portal al Nether voy al portal de Kornar, ¿no? o sea, el perro ahora mismo nos ha troleado la vida, básicamente, ¿no? el perrito yo creo que lo que ha hecho fue buguearlo, tío porque a lo mejor, ¿sabes? vamos ahí, vale, vale, se ha ido no, que ahora está en casa de Kornar bueno, pero... bueno, es un viaje, tío, un viajecito quédate ahí, quédate ahí dios mío, tío quién yo o el perro está en casa de Kornar el perro y ahora lo tengo que mover a mi casa o sea, tengo que caminar ya, pues ya podemos ir rápido porque como se meta Kornar antes que tú le matas espérate, espérate y si hago barra home, ¿se te pegará a mi casa? eh, creo que sí, sí a ver si te sigues, sí uuuuuh, aquí está, bien de nada, Messi vaya Dramonza, eh a ver, gracias, quédate ahí quieta madre mía, tú que por un momento había perdido la gracia de Masi en el Nether jajajajajajaj Messi Chetaco vale, compañero, estamos aquí ya en el Nether voy, chetaco voy, full diamante ¿Dónde estás, tío? A TTP vale TPA Uy, te es un NER, eh vale, perfecto bueno, a ver mi plan para este episodio es ir al Nether, chetarnos cosas finas a pillar, cuarzo a pillar niveles también porque... ehm, porque la ubicación de teletransporte no es segura envia de nuevo nacho, es que estaba... creo que estaba... Nada, nada. Estaba saltando por ahí y debe ser que te detectó el salto como tal. Ya está, ¿no? Es que no me fío un pelo ya de ti. O sea, si es que me ha puesto eso de que no es seguro, ya no sé qué opinas de ti, compañero, la verdad. Que te voy a tirar a la lava por botarate, que eres un botarate. Vale, entonces yo quiero cuarzo, ¿vale? Para que en el siguiente episodio de la serie de Mundo Salvaje, pues ya pueda empezar a hacer la casa. Que va a ser una casa de verano. Y para eso, pues necesito hacer pilares de cuarzo. Porque quiero que sea en plan, pues, que tenga frescura. Libro de casa, ya está casa en todas las casas de Habla Casa. De casa, sí. Por favor, casa. Sé que te va a casar. Muchas casas. Gracias, Nacho. Y madre mía, o sea, es que llevamos ya... ¿Cuánto llevamos ya de la serie? Más de un mes, dos meses a lo mejor jugando. Y es que creo que soy, sinceramente, el único que no tiene una casa hecha. Es que no tengo nada. O sea, tengo ahí cuatro cofres mal puestos y una plantación de papa. Por eso ya va siendo hora de currárselo, ¿no? Claro, ya va siendo hora de currárselo. Ya sabéis que puedes entrar a espestear, que siempre hay gente espesteando. De hecho, ahora mismo hay una persona espesteando. Dos. Y... Ah, dos, pues... No, uno. ¡Eh! He ganado. ¡Eh! He ganado. Prank, bro. Visionario. Vale, ahora aquí debajo... Dios, si me bajo... Espera, no voy a perder mucha vida, en verdad. Es que tengo ahora nudera de diamante OP. La cosa es que el peto se me va a romper rápido, pero ya me encantaría el peto a probar de cuatro y tal. Ah, vale, guay. Y la verdad es que me ha salido un buen encantamiento. Sí, genial, tío. Lo que viene haciendo aquí el unlukey de la vida, Nacho, he tenido suerte. Y te fastidias porque tú no tienes suerte en nada, chaval. Entonces, eh... Escucha, escucha, yo si tengo suerte en algo. En el siguiente episodio, Nacho, ¿vale? Vamos a hacer una cosa muy épica. Y es que vamos a empezar a construir la casa. Voy a enseñar todo lo que voy a ir avanzando. De todas formas, si vais entrando al servidor a espetear, como ya os dije anteriormente, que hay gente ahora mismo espeteando, pues veréis cómo voy avanzando, ¿no? Pero lo que queráis aguantar hasta el siguiente episodio, pues no veréis nada hasta que yo suba el siguiente vídeo, que no sé cuándo será. Pero la verdad es que me gustaría empezar a subir la serie más seguido. Porque últimamente solo estaba subiendo un episodio a la semana y la verdad es que tenía muchas ganas de subir más cosas porque quiero avanzar en la serie. Y no podía hacer nada porque, ya os digo, o sea, o exploraba o picaba o ya está. Porque no podía hacer otra cosa, no tenía casa, no podía hacer construcciones guay porque no tenía los materiales. Entonces ahora ya que estamos aquí en el nether y puedo pillar las cositas, pues empezamos en el subal a tope. Vale, muerde aquí, Mama Q. Vale, por favor, un Mama Cream, tío, que el otro día no lo pillé, tío. Tiene que dropearme un Mama Cream. No, un montón de Mama Cream, de hecho. A ver, a ver, a ver. ¡Pam! 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 ¡Maca, morisus! ¡Morisus! ¡Pam! 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 ¡Tómala, quesitos! ¿Verdad? Esto de que peguen área en la 1-9 es la clave. Tío, he matado a un Mama Q y no me ha dado ni un Mama Cream, tío. En serio, ¿soy el tío con más mala suerte de Minecraft o...? Es que ya en el directo con la maté a otro bicho de estos y es que no sé qué necesito para conseguir un Mama Cream. Es que no lo entiendo. Por cierto, esto de aquí es un nuevo bloque de la 1-10. Es el bloque de magma, ¿vale? Y no quema. Simplemente, si paseas por ahí encima, es como si fuera un cactus te pica. Y si haces shifting, no te hace daño. Así que eso está bastante épico. Me voy a hacer pasadizos secretos en plan con este bloque. Queda muy guay y ya veis que no molesta nada. Y se pica súper rápido, como si fuera Netherrack. Entonces, Nacho, yo voy a petarme el inventario a bloques de estos, de cuarzo, también de estos de magma. Porque estaría como hacer zonas ambientadas del Nether o un parque de atracciones. Es buena idea, ¿eh? No es mala. Un parque de atracciones, Nacho. ¿Te imaginas? Pim, pam. El Masilandia, tío. Yo lo veo, ¿eh? ¿Y por qué Masilandia no Witte Zunderlandia? Porque lo voy a hacer yo, ¿no? El tonto, o sea. Voy a hacer un parque de atracciones yo y le voy a poner tu nombre, ¿no? O sea, así, ¿no? Porque sí, ¿no? Porque eres mi amigo y tal. Igual, ¿no? Porque soy muy guapo. Ah, bueno, sí. Hombre, eso sí. ¿Cuál es eso, guapetón? Ay, cómo te quiero. Ven, que te doy un besito. Oye, Nacho, ¿tú crees que Masilandia es real? ¿Qué haces? No, no, fuera coña, fuera coña. No, vamos a hablar de esto. O sea, ¿tú por qué crees que te llevas tan bien conmigo? ¿Por qué nos llevamos tan bien? A ver, tú... Da razones. O sea, ¿por qué? ¿Por qué conectamos? ¿Por qué nos llevamos cabeza almíbar y cabeza papaya mutuamente? ¿Por qué? Porque curiosamente te soporto, compi. Pero tú... ¿Será que nos soportamos mutuamente, ¿sabes? No, no, yo te soporto a ti. No sé, yo te soporto a ti también. Cuando estás sad, compañero. Pero nunca estoy sad. No, ¿qué va? El Nacho es la persona más sad del mundo, ¿sabes? ¿Me estás llamando emo boy? Eres un emo boy. O sea, Nacho siempre está. Tío, hoy estoy deprimido. Voy a cenar pizza. Tío, es que esta noche no hay pizza. Voy a tener que comerme un pan pizza, tal. Madre mía, qué depresión. Me voy a ver anime, tal. Me fui a ver anime. Buah, chaval. Me encantó la nieve, pero se acabó, tal. Eh, ¿sabéis que entre cero muere? ¿Te imaginas? No, tío, pobrecito, pobrecito. No, va a ser spoilers. Tranquilidad. Nacho, ¿te imaginas que uno empieza a ver un episodio de un youtuber? No, imagínate, ¿no? Estás viendo un youtuber. Y de repente el tío te suelta un spoiler de, yo qué sé, de Sword Art Online o de una serie que estés viendo en plan Arrow o algo así. Sí, un spoiler y te quedas en plan, maldito youtuber, tío. O el típico spoiler que soltamos en los directos de Death Note. Ese, ese. Ah, como en el que tal muere. Sí, sí. Eh, gente, por si no os habéis visto Death Note, ya os arrollo al final, ¿vale? Eh, eh. Acaba en el último episodio. Eh. Y muere, tío. Es que vaya, vaya loser, eh, que muere. Ay, Dios mío. Nacho, es que se puede interpretar de muchas formas. Oye, ¿qué estamos hablando ahora de cultura japonesa, tío? ¿Qué cultura estamos hablando de anime? Sí, a ver, claro, a ver, anime. Otaco muerto, abono pal huerto. Esa es donde la he escuchado, tío. ¿Eh? Esa es donde la he escuchado, ese. En todos lados, ya, tío. Otaco muerto abono pal huerto. ¿Eh o no? Macheta al machote, ¿no, Nacho? Macheta al otaco. Otaco muerto, cemento pal tuerto, yo qué sé, tío. No me rayo, no soy científico. Ay, voy a retraso, tío. A ver, lo que voy a decir, ¿vale? Yo últimamente le he estado dando vueltas al tema de algún día ir de viaje a Japón. La verdad es que me gustaría bastante. A ver, no entiendo ni papa del japonés, la verdad. Yo sí. O sea, arigatou gozaimasu y ohio. Arigatou gozaimasu. Y gorano sponsare, ok, tiximas. Pero en Japón, en Japón, seguramente, como sabe todo el mundo inglés, no como en España, porque ya lo sabe la mitad. Ah, sí, eso sí es verdad. A ver, si tú vas a un McDonald's, supongo, si vas a un McDonald's, puedes pedir en inglés. Claro, yo creo que puedes pedir en inglés, porque ya es un rollo más en plan, por así decirlo, internacionalizado, ¿no? Por ejemplo, yo, si voy a un McDonald's de aquí, están las máquinas estas para que tú pidas y luego das el ticket y te dan lo que has pedido. También, también. Y están en diferentes idiomas. Claro, claro, están en otros idiomas. Entonces, yo sé que seguro, no creo que esté en español, pero en inglés seguro que está. O sea, 100% seguro. Bueno, pero aún así, tío, me gustaría aprender japonés. Es muy complicado. No lo es. Eso sí, no que va a mis huevos. Es súper complicado. Pero... Yo sé japonés. Sí. Ojo, Nacho. Por ahí me gusté. Oh, Christmas. Sí. Madre mía, Nacho, tío. Oshiete, Nacho Sensei. Tío, tío. ¿Sabes? Ahí hay una fortaleza. ¿Esa fortaleza es la que vivimos nosotros antes, Nacho? O... No lo sé porque no estoy contigo. Vale, voy a ir así a esa zona, ¿vale? O sea, yo te hago acompañamientos y presencia en el propio vídeo para... Pues para... Porque estoy farmando también, ¿no? Pero realmente yo... A tu lado no estoy. A tu lado me siento seguro. A tu lado no dudo. A tu lado yo puedo volar. ¿Pero qué haces? Madre mía, qué temazo, ¿eh? De operación triunfo, chaval. Madre mía. Madre mía, los españoles sabrán... Bueno, los españoles. Yo creo que eso ya tienes que tener 20 años con nosotros. Por ahí, ¿sabes? Para acordarse de operación triunfo. Pero bueno. ¡Y es! Lo que estaba diciendo. Y últimamente, pues, estoy pensando en cuándo iré a Japón. Yo sé que tarde o temprano iré. De hecho, estoy muy, 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 muy interesado en ir algún día. Y la verdad es que he estado mirando muchos vlogs, muchos vídeos, que bien es cierto que hay mucha gente... Venga, di nombre. Mójate, mójate, venga. Ahora, ahora, ahora. Hay gente que se dedica a subir vlogs de Japón. Hay un montón de canales. Yo, en concreto, sigo dos canales. Uno, y el que más sigo es el de Nekoyita Vlog, que es una pareja que es un chico que es de Sevilla, que se llama Ernesto, y una japonesa que se llama Yuko. Y el chico, pues, está viviendo... Escucha, un sevillano en Japón. Sí, o sea, el tío es un sevillano viviendo en Japón con su mujer. Se casaron en España, creo que fue, pero se mudaron a Japón a vivir y a trabajar y cosas de esas. Entonces, ellos hacen vlogs, pues, enseñando un poco lo que es donde viven, la cultura, cuánto cuesta vivir, cuánto cuesta las cosas, cómo es la gente en Japón y tal y cual. Y es muy interesante. Sí, es caro por zonas y hay cosas que son baratas, pero realmente es caro vivir en Japón. A ver, ¿el gentil es barato? Eso sí, es que Japón está mal de la cabeza, tío. Pero bueno, lo que estaba diciendo. El primer canal que sigo es de esa pareja, que son muy majos, de verdad. De hecho, pues, los sigo con bastante frecuencia. Me gusta ver sus vídeos porque, encima, lo editan súper bien, ¿sabes? No es que ya sea un daily vlog de esos en plan explicándose, sino que encima lo hacen con cinemáticas y re eso, y mola un montón, y te enteras de un montón de cosas, de curiosidades y de cómo es la gente y tal. Y luego hay otro canal que se llama Kira Sensei, que es de un tío que enseña a los japoneses. Y, ah, ese tú también lo ves. Tío, sí, sí. Me encantan los vídeos de ese tío porque son súper graciosos. Es un troll, ese hombre, ¿eh? Sí, me gustan cuando los graba con otro tío que se llama Fase 2, y hacen debates y empiezan a hablar de experiencias suyas, porque el tío ya es en plan, no sé, en plan padre de familia, y tiene una mujer ya más mayor, ¿sabes? No son como los otros, son un poco más jovencillos, y estos ya son un poco más maduros. Y hablan de cosas más serias y hacen debates, y los vídeos, la verdad, son más largos, ¿vale? No es un vlog enseñando cosas, pero son debates de cosas de Japón. Entonces aprendes un montón, los tíos están ahí sentados hablando como si fuera un debate de la tele, pero en YouTube. Y, de hecho, anoche me vi un vídeo de 20 minutos en la cama, viéndolo, me lo vi entero, ¿sabes? No sé, me gusta mucho aprender cosas y... Los vlogs así son muy interesantes, tío. La verdad es que ese contenido en YouTube me parece súper positivo y súper, ¿sabes? Que tú dices, joder, me encanta que haya cosas como estas en YouTube, porque de verdad son interesantes y te motivan y te entretienen un go, y aprendes un montón de cosas, porque todo el mundo piensa que todo en todos lados es igual, ¿no? O sea, si la gente va en cholas por aquí, o en chanclas, como se llame, pues en Japón van a ir todos en chanclas. Pues no, cada sitio es diferente, ¿no? Y entonces, pues, con esos vlogs aprendes a que la gente, aunque todos son dos personas, cada uno tiene sus costumbres y sus rollos diferentes, y eso mola, tío, porque no sé si algún día voy ahí, pues yo ya sé lo que me voy a encontrar, no me voy a quedar sorprendido en plan, tío, ¿por qué la gente va así o por qué la gente está tan callada o por qué la gente tal? ¿O por qué esto está tan caro? En Japón, esto, o sea, yo me veo en los videos de esos, tío, y sobre todo con el tema de parejas y demás, suerte, chaval. No, no, si es que los japoneses, tío, son totalmente diferentes a los que somos, digamos, los latinos. Vamos a meter latinos tanto a los latinos de Latinoamérica como a nosotros. O sea, estamos diciendo a los de habla hispana en general, ¿vale? O también podríamos llamar latinos a los que vienen del latín, o sea, por ejemplo, a los italianos también, que también son llamados latinos porque tiene un carácter muy familiar al que tenemos nosotros. Yo una vez que vi algo que me hizo mucha gracia, y es que creo que era un... No me acuerdo de qué país era, pero bueno, un chaval latinoamericano dijo una burrada como un templo, pero dice, es que el latinoamericano viene del latín. Y yo me quedé, no puede ser, tío. No puede ser que ha dicho eso, tío. No way, man. No way. Que no pasa nada, a ver, que realmente es indiferente, pero que es como si yo digo, no sé, el español viene del sueco. Hombre, a ver, la palabra se parece, ¿no? Pero cuando los extranjeros vienen a latinos, es latino en plan de que somos súper cálidos, súper expresivos, la gente es súper, no sé. Yo, por ejemplo, sé que una persona es española porque va por la calle pegando gritos y rollos así, ¿sabes? Corazón latino, mi sangre caliente pegando gritos. O sea, la gente no sé cómo decirlo, tío. Nacho, ¿tú cómo definirías a la gente japonesa? Súper introvertida, súper en plan que no le gusta relacionarse, no sé, súper... Súper gilipollas. Es broma, no es que... Es broma, no, 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 tranquilo, tranquilo. Es todo lo del vídeo, tío, que a lo mejor... ¡Claro, weird esqueletos! Buena gente, es muy buena gente. Mira, yo tengo un colega que... Bueno, un colega, un chaval que conocí, más bien, que fue varias veces a Japón y demás, que dibuja... No dibuja manga, pero dibuja estilo manga y todo este tema. Y todo este tema. Y fue a Japón varias veces para aprender a dibujar, etcétera, etcétera, tío. Y dice que Japón está muy chulo, tío. Y bueno, eso que en definitiva, una de mis ilusiones esta vida sería ir a Japón, ¿vale? Y visitar Akihabara, que por así decirlo es uno de los lugares top del friquismo y del otaku y de, no sé, porque hay un montón de cosas, un montón de tiendas, un montón de sitios diferentes. La gente va por ahí a comprar y está topetado de... Escucha, a mí también me gustaría ir a Los Homores, tío. No, a Akihabara. Akihabara. Sí, parece, en plan, parece que hemos esperado. Un conjuro de Harry Potter, ¿sabes? A Los Homores. Me gustaría ir ahí y también me gustaría ir a Los Ángeles. De hecho, yo lo he dicho un montón de veces en los directos, que me gustaría ir a Los Ángeles de viaje, porque sueño con ir a esa ciudad y con visitarla y tal, pero la verdad es que mi otra ilusión también sería ir a Japón dentro de poco tiempo. La verdad es que hay que estar ahorrando, hay que mirarlo todo, hay que aprender japonés o no sé, ya veré. Y a lo mejor en un futuro voy ya con un blog, que ya sé que hay un montón de youtubers que quieren ir a Japón y que han ido y que están yendo ahora, pero no sé, yo quiero... O sea, yo no me basto con las experiencias de los otros ni con los blogs y tal. Yo quiero vivir mi experiencia, tener mis fotos, tener mis anécdotas y, no sé, guardarme la experiencia. Igual que yo hace un par de años fui a Disneyland Resort París y, mami, ¿qué épico fue, tío? O sea, no me fijé en nada. O sea, cuando fui a Disneyland no me fijé en nada, en plan, ay, qué bonito, ay, qué tal. No, no, no me fijé en nada. Yo me monté en todas las atracciones y ya está. Me monté en todas, pero en todas. No hubo ninguna. Hasta en la de... El típico este del tío vivo de los niños. Pues así, en esa también estuve, ¿sabes? En todas las atracciones. No me faltó ninguna. No disfruté el río en plan la cabalgata y tal, porque estaba en las atracciones, pero me monté en todo, tío. No sé, soy muy práctico. Déjame un like, compañero. A mí también me gusta montarme en todo. ¿Quieres montarte en mí, Nacho? ¿Qué haces más, sí? ¡Buguearme, tío! Barra fix. ¡Bugueate, barra fixet! ¡Ah! Que no, que estoy... Estoy bugueado, tío. ¡Ah! Bueno, ¿y qué quieres que haga yo, Nacho? ¡Nacho, salva! ¿Qué cojones? ¡Nacho, senpai! Te vas a cagar. Tengo una pedazo de espada, nene. Haz TP a mí. Mándame TP. Que no, que a lo mejor me cancela. Ah, no, no, no me cancela. Vale, perfecto. Tío, que estoy bugueado, tío. Vale, vale, perfecto. ¡No! No es seguro. ¡Nacho! ¡Nacho! Pero tengo una escalera, loco. Vale, ya está. TP a. Vale, perfecto. Acéptame. Ya está. Venga, ven, ven, ven. Dios, tengo el inventario petado de cosas, compañero. Vale, what the fuck. Yo como ya tengo todo bien farmeado y demás, ya estoy happy. Dios, qué susto. Me había TP a ti y había perdido todo. O sea, no tenía nada del inventario. Y yo en plan, what the fuck, tío. Y bueno, chicos, ya estamos aquí de vuelta del nerd. Como podéis ver, he pillado un montonazo de cosas. Hola, gracias. Gracias por saludarme. Ja, ja, xd. He pillado un monton de stacks de cuarzo. Tengo bloques de magma. Tengo netherrack. También he estado matando un par de bichitos y tal y cual. Y quizás para el siguiente episodio ya empiece a construir la casa. O ya la haya empezado a construir para empezar, pues ya, con algo hecho. Ahora, así que bueno, vamos a guardar las cositas aquí rápidamente. Ignacio, tú, ¿qué estás haciendo, compañero? Que te noto ahí en plan, etcétera. ¿Estás en tu casita? Esperará que se haga la comida, que tengo hambre. Ah, vale. ¿Vas a cenar ahora o qué te has cocinado, compañero? ¿Te has cocinado ahí? Ay, qué rica. No, yo también tengo un montón. De hecho, por aquí debería tener yo stacks. Mira, aquí tengo uno, aquí tengo otro. Aquí tengo otro. O sea, tengo un huevo de stacks de papas cocinadas. Y de hecho, debería replantarlas porque ya están listas para ser recién recogidas. Así que bueno, platonitos, de verdad. Espero estar muchísimo este episodio de la serie de Mundo de Salvares. Dejad un like si queréis más episodios como este. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias, Ignacio, por acompañarme. Y nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.